Comenzamos esta noche con una alerta de fraude por parte del Servicio de Rentas Internas. Y ya es la segunda vez que esta organización advierte a los contribuyentes a no ser víctimas de estafadores. Nuestro compañero Samuel Rivera nos cuenta más al respecto. Samuel, buenas noches. ¿Cuán exitosa es esta estafa? Gracias, Vanessa. Hasta la fecha, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria ha identificado a aproximadamente 1.100 víctimas que tras recibir una supuesta llamada de un representante del Servicio de Rentas Internas reclamándoles una deuda, la pagan. Se estima que los estafadores ya han obtenido de sus víctimas unos 5 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas o IRS y el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria conocida por sus siglas en inglés como TICTA, continúan oyendo a los contribuyentes que han recibido llamadas no solicitadas de individuos exigiendo un pago indicando que son representantes del IRS. A las víctimas potenciales de una estafa telefónica se les dice que adeudan dinero que debe ser pagado inmediatamente al área res o que tienen derecho a grandes reembolsos. Si esa persona no tiene éxito la primera vez, los estafadores llaman nuevamente intentando una nueva estrategia. Deben tener mucho cuidado. Ya son 90.000 quejas que TICTA ha recibido a través de su línea directa de teléfono hasta la fecha. El Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria ha identificado aproximadamente a 1.100 víctimas que han perdido un estimado de 5 millones de dólares por estas estafas. El área res nunca les va a solicitar información financiera como de sus tarjetas de crédito, débito o tarjetas prepago. Ante lo que está ocurriendo, el comisionado del IRS, John Koskinen, dijo que los contribuyentes deberían recordar que su primer contacto con el IRS no será una llamada imprevista, pero sí a través de la correspondencia oficial enviada por correo postal. Una gran alerta de estas estafas son las llamadas hechas por individuos que simulan estar furiosos y dicen ser del IRS y piden un pago inmediato. Nosotros no actuamos de esa manera. Las personas deberían colgar inmediatamente y ponerse en contacto con TICTA o el IRS. El área res nunca solicita un pago inmediato cuando el contribuyente está llamando al área res para hacer unos arreglos de pago. Esté atento a esta estafa telefónica. A las víctimas potenciales se les dice que adeudan dinero que debe ser pagado inmediatamente al IRS. No se deje sorprender. Recuerde que los estafadores utilizan nombres falsos y números de identificación del IRS. Son capaces de decir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social de la víctima. Simulan el número gratuito del IRS en el identificador de llamadas. Parecer que llaman del IRS. A veces envían falsos mensajes del IRS. Simulan ruidos de fondo de otras llamadas llevándose a cabo para imitar a una central de llamadas. Si sabe que adeude impuestos o cree que pudiera adeudar impuestos, llame al Servicio de Rentas Internas al 1-800-829-1040 y si recibe una llamada amenazadora, reporte el incidente a TICTA al 1-800-366-4484. Para más información sobre cómo reportar una estafa, visite la página web que tiene en pantalla y escriba estafa en la casilla de búsqueda. Retornamos contigo, Vanessa. Muchas gracias, Samuel, por las recomendaciones.